El 65% de las personas que se inician en el consumo de la marihuana son niñas y niños de entre 10 a 14 años de edad, mientras que a nivel nacional el 12.5% de la población consume esta droga y el 13.5% de las y los oaxaqueños son dependientes de ella. Ante estas cifras y ante la preocupación de la Organización de las Naciones Unidas, Centros de Integración Juvenil, así como el Congreso Local del Estado de Oaxaca, se llevó a cabo el foro Evidencias en Contra de la Marihuana. En conferencia de prensa, previo a este foro, la directora de Centros de Integración Infantil, Carmen Fernández Cáceres, el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para México, Centroamérica y el Caribe, Antonio Macitelli, y el diputado local por el PAN y presidente de la Comisión Permanente de Salud Pública, Javier César Barroso Sánchez, coincidieron que en México hace falta reestructurar programas de prevención, así como investigar sobre el impacto que genera en la salud. En el tratamiento se necesita presupuesto y pensamos que ese sí es un tema legislativo de suma importancia, aumentar los presupuestos, primero desde la parte de salud para prevención y tratamiento y después cualquier otro tipo de medida. Un pendiente legislativo en materia de drogas que ni siquiera está regulado en el país y que es grave también es el problema de consumo de inhalables, que aunque se presenta como cuarta droga de consumo, primero es alcohol, marihuana, tabaco, cocaína, después inhalables, ya la quinta droga la ha desplazado. Bueno, pues esto no ha sido regulado. En casa está todo mundo expuesto a solventes, a pinturas, a desinfectantes, tíner, limpiadores. Hay muchos accidentes en menores de cuatro años por estas sustancias. Aseguraron que desde los gobiernos se deben crear políticas contundentes contra las organizaciones criminales y no legalizarla, ya que esto no solucionaría esta problemática. Las organizaciones criminales que aprovechan de los mercados de drogas son un problema no de drogas, sino de seguridad y tienen que ser perseguidos a través de la política criminal de los estados. Acabo de pasar. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.